Para ti que eres un inversionista inteligente que busca el mejor rendimiento de su dinero, Intercorp te ofrece una oportunidad de negocio excelente. Olvídate de los riesgos, porque el capital que inviertas estará respaldado con garantía hipotecaria en primer grado. Atractivos intereses entre 8 y 9% al año. Inversiones con un plazo de 12 a 24 meses. En Intercorp nos ocupamos de gestionar toda la documentación legal, financiera y por supuesto la administración de tu inversión. Para que puedas relajarte, viendo cómo crece tu dinero sin mayor esfuerzo y de forma segura.